a ver qué más hay por ahí que me acuerde yo 3d boxing pinball nada de pinball el time scanner y el pinball dreams el gelock bueno venga el gelock también que esto no lo quería meter por ahorrarme trabajo pero hasta que no vea todos tampoco puedo yo decir cuáles son las 10 mejores están malas en la de gelock no están malas pero comparado con el star barna que es muy 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 buena el squad creo que también y el alien síndrome el squad ciber policía no tengo más recuerdos de este juego ciber policía de una recreativa de seca en síndrome de la de en síndrome también sí que lo he probado para ponerlo pero nada puesto jugando que se lo tuve en una de estas cintas recopilatorias super guays el alien storm también hay muchísimas bueno el tank también que creo que era de dataeas y está mucho no es no es mala conversión desconocido para mí pero no es mala conversión de conversiones que es flipante el chase hq el cul que lo hemos metido ya ya incluso lo hemos puesto dos notas el donkey con que lo hemos metido y hemos visto que es perfecta esa conversión si no es la mejor la mejor de también el grizzor vamos proponer para el reto por el fallo del tema de la puntuación si no de las mejores tiene que estar yo creo que tendré que estar entre las demás utilizo el concepto videodrome de otro formato artístico no sólo de cine sino también por ejemplo novelas como la vacía del crimen a ver que hay por ahí nombre de la rusa jorobado la aventura del jorobado pasarlas a videojuegos ya un poco sutil pero bueno estaría estaría guay verdad recreativa estamos buscando recreativa operación wolf operación thunder wolf eso ya lo hemos metido mira esta versión al mismo action fighter o una copia además está ahí yo te lo hemos jugado a ver podemos hacerle esto no sé yo si esto será segunda parte pero lo vamos a meter por supuesto porque lo es porque a mí me suena a mí me suena muy parecido al action fighter clax que yo sé que es recreativa juego de de puzla de un puzle de acción también llamó el clax tú jugaste alguna vez al clax esta versión piratilla una versión muy buena que seguramente programaron pensando en vendérsela a élite pero élite tenía suya la de modo cero está en modo 1 una versión petruñera pero muy muy buena a mí me gusta bastante porque hay otras formas de tomarse el juego otra forma de atacar la conversión y está bastante bien y luego está el papel boy 2 pero voy antes vea venga vamos a meterlo pero que esto es una mierda y me compré el antes vea y vaya mierda el antes vea que lo más chulo que era era la caja que era una caja de cartón no era un no era un estuche de metraquilato no me acordaba del wonder boy joder macho claro todo esto yo me lo he saltado pensando en que el wonder boy es entrañable la conversión que tuvo pero no no va a estar entre los días mejores ni en broma o sea son jueves dragon breath también es de recreativa venga dragon breath que te pone así y no para el cuarto creo que también no es una recreativa a ver el dragon breath dinamite dux el real ghost bastard creo que también viene una recreativa pero no me haga mucho caso el cuarto yo creo que también pero no era el cuarto de siga no no es llegar de real ghost bastard creo que viene una recreativa de recreativa pero no vale mucho caso a ver que va sonido también es una recreativa pero es que wonder boy y monster land me cago en la masena que si que hay pero es que wonder boy y monster land me cago en la masena que si que hay versión arcade la versión de amsterdam también es entrañable también la compré fue de las últimas veces ya que íbamos en grupo en el grupo de amigos del barrio de un arcade a una especie de RPG sí 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 eso el tobin también es una conversión es que hay muchísimo con el si vos también quiero que hay una recreativa si vos también lo es y curioso no es curioso no sea para grabar todo esto vamos a tardar un montón si vos carnos también a una recreativa venga vamos a meterlo otro día creo que me lo mentó abuelo multimedia me dijo pues estaba yo pensando en el carnoff flying shark flying shark flying shark b47 thunderbolt así se llama recreativa el turbo room claro hemos visto el turbo room y el turbo room turbo out ron ahora a estos tugas ninjas que desde luego a un esfuerzo a nivel técnico pero el speed rider no lo he puesto el speed rider es verdad se lo ha nombrado mucho con agua el express rider goblin claro que sí ghost goblin y ghost and ghost ghost goblin y el ghost and ghost os dos partidos de hecho la segunda no es nada más la primera pues ya sabemos no Party que poco tiene que ver con la recreativa o si hay funeral demande ron Clear al el el megabomb que es una flipada este juego pero no lo podemos considerar tiene una mecánica parecida pero no lo podemos considerar como conversión Shaolin Ra es otro recreativa Shaolin Ra aunque yo creo que este lo he puesto a ver Black Tiger también Black Tiger pues muy rico Black Tiger Bolanza Bra otro, si es que vaya tela vaya telita con Sega el Final Fight el cual es el otro el Dinasty War también esto lo podemos poner en los peores el Desolato también lo es Desolato también lo era Desolato me gusta mucho el Merckx oye pues si el Merckx también era me gusta la versión de Mega Drive más que la recreativa a ver que más hay por aquí Psicopy también es recreativa ya puede ser una conversión muy buena el Psicopy le falta algún elemento o sea para ser extremadamente fiel nivel jugable no sé yo si decir que me gusta más que la recreativa el primero si lo jugué pero fue cuando se compró el amiga mi amiga András y digo lo jugué en 6128 el Trader 1 y 2 Trader 1 y 2 y el Vigilante hay un Vigilante aquí no sé ni cómo será te gastaron un sorpresón para mí línea de fuego eso era el gol Sega pues sí línea de fuego Ninja Warrior sí perdón Warrior Warrior a ver que me voy a poner aquí Shinobi ya lo tengo puesto Gemini Wind sí Galaxy Force además tengo yo se me ha escapado en el Galaxy Force Star Wars ¿cuántos hay de Star Wars? uno o no Gaulet no Dragon Spirit no lo he puesto después está el otro uno que también me parece que ha dado un Dragon Dragon Spirit en caso de que lo hayas repetido pues lo borro bueno como se llama pero voy a poner el Column que jugamos aquí además una trilogía vamos a jugar el último que es que es perfecto no me ha más que me la recordaba porque yo ya ni me acordaba vale Vindicator no ha repetido sí porque una vez lo vimos y y tengo reciente llevado Vindicator que lo confundía con el otro Vindicator pues Tetris y todas estas personas de Tetris no buscaban eso el emulador de Tetris de Game Boy lo que busca precisamente es eso la fidelidad total y al Q-Bert Street Fighter hostia claro los Street Fighter pues mira hemos encontrado otro los Street Fighter los dos Street Fighter ya va esto tiene que estar lo peor de lo peor digo The NAR Super An An muy rico el Super Angon vale se me había olvidado el Super Angon como irá el Super Angon a ver que lo vea se puede si claro el Dragon Lake también claro que si de razón el 1 y el 2 el Dragon Lake 1 y 2 Dragon es una conversión pero y se intenta pasar a recreativa Dragon Lake 1 y 2 1 y 2 madre mía madre mía la de el Boogie Boogie tío ya lo hemos visto no me hace falta echarle un vistazo lo que me hace falta es puntuarlo creo que lo puntuó ahora lo miro el Boogie Boogie el Track and Field también sería a ver si lo encuentro el Brawl el de Man Hyper Sport el Hyper Sport Hyper Sport acabamos de ver el Combat School hombre no lo vamos a matar el Hyper Sport cuántos juegos te habrá de esto Hyper Sport pues esto ahí Fighting Soccer esta recreativa de SNK de SNK es el juego Fighting Soccer pues muy rico apuntarlo hombre por lo menos uno de fútbol es que de deportes no hay mucho y el Enduro Razer venga juego este con mucho trae de actual y este era el Fighting Fighting Soccer jugamos una partida el Toque lo he metido no recuerdo ahora mismo si se me ha escapado algo como tipo R-Type 2012 de ese estilo ahora mismo no recuerdo se haya escapado algún título por redundante quizás pero yo creo que va bastante interesante cuando hagamos el Top 10 los 10 mejores conversiones o sea si quieres coger y que decidamos que juegos son los mejores conversiones las mejores adaptaciones para Amstead y va a quedar las mejores adaptaciones de otros medios artísticos o otros medios porque es que yo creo que se han hecho juegos de tú que los religiones que son billones звучible enormes 등 y afectuoso